de la mañana con 53 minutos. Amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a exteriores con Carolina Mendoza que nos tiene más noticias, amigos, en esta mañana de lunes. Adelante, Carolina. Hernán, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, bueno, me encuentro en las calles Bartolomé, Serrano y Tomás Rendón, al norte de Cuenca, en el sector del Parque San Sebastián, aquí a unas pocas cuadras. Para comentarles la difícil situación de los moradores de esta zona, quienes han contactado pues con Telerama y nos han sabido anunciar pues todo este problema. Lo que vemos aquí, al parecer había un problema con una tubería y esto lo vino a solucionar Etapa, la empresa de agua potable, alcantarillado. Sin embargo, una vez solucionado el problema, una vez que ya abrieron la calle y se rompió todo el asfalto, pues solucionaron el problema. Sin embargo, la dirección de obras públicas no ha venido a tapar toda esta tierra que vimos aquí. Es una franja bastante grande, yo calculo unos tres metros y medio, casi cuatro, tal vez un poco más, de este espacio en el que pues se ha trabajado Etapa y sí es necesario pues que vengan y solucionen este tipo de problemas, pero no pueden dejarlo así. Yo creo que es necesario que si Etapa interviene una calle pues obras públicas del municipio enseguida, ni bien terminen los trabajos, pues lo arreglen, lo asfalten. No es el único problema, acá también vemos un par de baches, así que creo que sí es muy necesario pues que esta calle sea intervenida, principalmente por cómo vemos la situación de estos trabajos de Etapa, pues que lo han dejado ahí y no lo han terminado de solucionar, sino también algunos baches en esta zona y ya el asfalto, bueno pues el paso del tiempo también lo ha ido deteriorando. Nuestros amigos televidentes que nos comunicaron sobre este problema, pues nos han dicho ya lleva más de un mes esta situación, ¿cómo es posible? He llamado a las autoridades del municipio pues para que se encarguen de arreglar esta situación, pues se encarguen de asfaltar esta área, pues que no debió quedar así. Si es que vamos a intervenir, si es que vamos a arreglar, pues lo necesario es que quede tal y como estaba antes, me refiero a la superficie, al asfaltado y bueno pues si es que hay que hacer mayores trabajos en cuanto al asfaltado porque ya ha corrido su tiempo y ya se están empezando a ver los baches, pues empezar a trabajar también en esto. Entonces he llamado a las autoridades para que por favor vengan, intervengan, esta calle es muy necesaria, estamos a unas cuantas cuadras del parque San Sebastián, al norte de Cuenca, entonces es muy necesario pues estos trabajos. Esperemos pues que las autoridades pues atiendan al llamado de los moradores y solucionen su problema. Es el informe que les tengo a esta hora amigos televidentes.